Fortnite, que juego eh, Fortnite, anda que no es famoso ese juego y anda que no se notó el hecho de que Apple se lo cargara del App Store. Trajo mucha polémica, os acordaréis que hace ya más de un año, un año, dos años que Fortnite no está en el App Store y todo vino a raíz de un conflicto que tuvieron Epic Games y Apple por culpa de que Epic Games en una de las últimas actualizaciones de Fortnite para iPhone metió como una forma de pago alternativa para la gente que quisiera comprar complementos para sus personajes, pero que redirigía a la tienda de Epic para que la gente los pudiera comprar ahí y burlar la comisión a la que están obligados a pasar los desarrolladores que tienen aplicaciones y juegos en App Store, ¿vale? Es decir, Apple no le hizo gracia a eso, entonces, bueno, se cargaron la aplicación y bueno, de ahí toda la polémica. ¿Qué pasa? Que desde entonces los usuarios de iPhone y de iPad no pueden jugar a Fortnite en sus iPhone, pero hace unos días fue noticia que Xbox ha incluido en su servicio en la nube de videojuegos, Cloud Gaming, la posibilidad de poder jugar a Fortnite, pero no solo eso, sin necesidad además de tener una suscripción en el servicio de Xbox, es decir, que podéis jugar ahora mismo si os apetece, así de fácil. Así que, como es una de las noticias quizás de la semana, pues teníamos que hacer un vídeo, así que poneros cómodos que comenzamos. Antes de irme al estudio para mostraros todo el proceso, quiero contaros los requisitos, lo que necesitáis. Nada, es muy fácil. Necesitamos tener evidentemente una buena conexión Wi-Fi, porque como vamos a jugar un juego en la nube, evidentemente cuanta mejor conexión tengamos, mejor va a funcionar todo. Luego también tener una cuenta de Microsoft, ¿vale? Si no tienes una cuenta de Hotmail o de Outlook, pues te vas a tener que crear una para poder loggearte en el servicio y poder jugar al juego. Y luego también, pues evidentemente, tener una tablet, un PC o, bueno, en este caso un iPhone, ¿no? Para poder jugar sin problemas al juego. Ya está. Luego hay algún requisito opcional y es el hecho de que, bueno, si queréis conectar un mando de Xbox para jugar mejor al juego, pues bien. Pero que sepáis que este juego también funciona de forma táctil, es decir, que no es necesario lo del mando. Yo lo voy a mostrar con mando para hacerlo, yo que sé, más completo, pero que podéis jugar también con los controles táctiles, como cuando jugabais a Fortnite estando en el App Store. Así que una vez comprendidos ya los requisitos, si has llegado hasta aquí, prepárate porque ahora sí nos vamos al estudio que voy a mostraros todo el proceso y a ver qué tal funciona. Bueno, ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer, aunque este paso es opcional, es conectar el mando de la Xbox al iPhone. ¿Cómo podemos poner el mando de la Xbox en vinculación? Bueno, pues lo encendemos con el botón del logotipo de la consola. Veis que está parpadeando, pero lo tenemos que poner en modo de emparejamiento. Entonces, el botón de emparejamiento es este botón que tenemos en la parte trasera donde los gatillos. Lo mantenemos presionado durante unos segundos. Entonces ahora veréis cómo el icono empieza a parpadear de una forma mucho más constante y seguida. ¿Cuál es el siguiente paso? Dejo el mando por aquí. Me voy al iPhone y lo que voy a hacer es irme a los ajustes y dentro de los ajustes de Bluetooth, ¿vale? Vamos a buscar aquí el dispositivo Xbox que va a aparecer. ¡Ea! Ahí está. Le damos y nada, rápidamente se vincula con nuestro iPhone. Vale, siguiente paso. Ya tenemos nuestro iPhone conectado al mando de la Xbox. Entonces, lo siguiente que vais a tener que hacer es iros a la descripción, al enlace que os voy a dejar y pincháis. Una vez pincháis, os va a redirigir a esta página, que es la página de Cloud Gaming, la página que tienen habilitada para Fortnite. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo veis fácil. Le vamos a dar a prepararse para jugar. Entonces veréis que ha salido abajo, pues bueno, una pantalla que nos dice que agreguemos este icono en la pantalla de inicio. Vale, lo he hecho mal. Le damos ahí al botón de compartir, añadir, subimos esto un poquito y ahí veis, añadir a pantalla de inicio. Le damos, esto lo podemos dejar tal cual, le damos a añadir y aquí estáis viendo cómo se nos ha creado el icono en la pantalla de inicio de nuestro iPhone. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues pinchamos sobre el icono. Entonces se nos va a abrir una versión web, prácticamente de Fortnite, ¿vale? Vale, le damos aquí a aceptar. El siguiente paso sería iniciar sesión con nuestra cuenta de Microsoft. Arriba a la derecha tenemos el icono de nuestro perfil, le daríamos a iniciar sesión, así que voy a hacer lo propio y ahora continuamos. Aquí simplemente lo que tenéis que hacer es meter vuestra cuenta de Hotmail, de Outlook, lo que sea, vuestra cuenta de Microsoft. Bueno, como veis, yo ya he iniciado la sesión con mi perfil, así que salimos de aquí y ahora sí que sí, le vamos a dar a jugar gratis. Ahora le damos al botón de reproducir y voy a poner el iPhone en apaisado para disfrutar aún más de la experiencia. ¿Qué tal ahí? Bien, ¿no? Yo creo que sí. Así que vamos a esperar unos segunditos y vais a ver cómo arranca esto. Bueno, aquí estamos viendo cómo ya está conectando Fortnite. Vale. Y tenemos dos opciones. Una, utilizar los controles táctiles para jugar. Y aquí veréis cómo tenemos los controladores también ahí a mano. Y bueno, iniciamos sesión. O utilizar el mando que hemos conectado. Vamos a esperar unos segunditos para que veáis cómo se mueve. Bueno, estas son noticias. Vamos a cerrar. Y aquí estáis viendo a mi personaje. Podemos navegar por los diferentes menús. De todas formas, voy a bajar un poco el volumen. De todas formas, lo que voy a hacer ahora es hacer todo este proceso que acabamos de hacer, lo voy a hacer en el iPad, ¿vale? Para que podáis ver mucho mejor el juego y también me veáis a mí utilizar el controlador, ¿vale? Y así ya, pues, veamos si funciona o no bien este servicio y Fortnite. Venga. Bueno, ya tengo aquí mi iPad preparado. Estoy a dos toques de empezar a jugar. Nada, antes de nada, deciros que, bueno, este juego podemos jugarlo de forma gratuita sin necesidad de estar suscritos. Pero si sois suscriptores del Game Pass, con esta aplicación o con este método vamos a poder jugar a una gran cantidad de juegos en la nube, ¿vale? Si queréis un vídeo próximamente en el canal, nos lo decís en los comentarios. Yo ya también he conectado mi mando, ¿vale? Para mover Fortnite con mando. Soy malísimo, ya os lo avanzo, pero bueno, simplemente lo que quiero es mostrar que se puede jugar sin ningún problema. Así que nada, vamos a esperar unos segunditos a que arranque todo esto. Bueno, ahí estamos viendo el logotipo Xbox. Y aquí estamos viendo Fortnite. Por cierto, por un lado, si veis un pilotito rojo ahí, es que estoy grabando la pantalla para, bueno, en algunas partes ponerla esa pantalla completa. Y nada, vamos a empezar a reproducir el juego. Aquí voy a iniciar sesión con mi usuario. Aunque ya digo, yo no juego a Fortnite, no me voy a poner a jugar en plan serio, simplemente voy a hacer una demo para ver qué tal se mueve y si puede mereceros o no la pena. Vale, esto lo configura automáticamente. Vale, aquí cerramos esto. Y bueno, aquí tenemos, bueno, pues los diferentes apartados del juego. La tienda de objetos, bueno, en fin, los diferentes modos que tiene. Y vamos a ver si tiene mucho lag o no. Porque al fin y al cabo, al tratarse de un juego que es online, pues evidentemente cuanto más lag tenga, pues peor es jugar en él, ¿no? Así que aquí lo estoy probando un poco también con vosotros. Y así podemos sacar unas conclusiones juntos. Yo ya le he dado a iniciar una partida. Así que vamos a ver qué tal. Vale, conectando. Bueno, pues aquí tengo a mi personaje. Da algunos tironcillos, ¿eh? Me da la sensación de que da algunos tironcillos. Bueno, aquí ahora mismo estoy en la sala de espera. Vamos a ver ahora. Voy a hacer de todas formas una prueba. Ahora cuando baje del autobús... Vale, voy a tirar ya. Seguramente no es lo óptimo, pero bueno, me da igual. Porque es una prueba. Y ahora después voy a dejar de grabar pantalla. No sé que pueda ser a lo mejor cosa también del iPad. Que al estar grabando pantalla por eso va también un poco más laggeado. No debería, porque es un iPad mini y tiene un buen procesador. Vale, vale. Pues ahí se despliega. Ya digo que este es el único método que hay ahora mismo. Bueno, a no ser que también utilicéis, yo que sé, el PlayStation Remote o alguna cosa así, pero también depende de conexión de internet. Pero me refiero a que esta es la única forma que hay ahora mismo de jugar en estos dispositivos a Fortnite. No sé, lo veo raro. No sé. No lo veo del todo fluido. De todas formas, bueno, aquí estáis viendo como me muevo. Estoy haciendo movimientos así muy bruscos. Entonces, bueno, por eso se nota más, quizás. Pero estáis viendo como da tironcillos, ¿no? A ver, vamos a ir por aquí. Bueno, encuentro ninguna, ningún personaje ni nada. A ver, voy a dejar de grabar pantalla un momento. Aunque yo creo que esto es de la conexión, ¿eh? Esto es de la conexión. Pero voy a dejar de grabar pantalla un momento. Sí, esto es de la conexión. No era tanto del iPad. Vale, por aquí hay algo. A ver, os soy sincero, no va muy bien. Vale, o sea, tener una partida con estos lagazos, con estos tirones, para este tipo de juego al menos no es muy óptimo. Yo no sé qué tal irá en otros juegos. También os tengo que decir una cosa. Esta mañana ha habido problemas con el servidor de Epic Games, ¿vale? Lo han restaurado hace un ratito, cuando estamos grabando esto. Porque realmente este vídeo, no sé si lo habéis notado, entre la introducción y esta parte, que mi peinada a lo mejor ha variado. Y es que han pasado varias horas desde esa toma y esta. Entonces, no sé si a lo mejor precisamente por los problemas que han tenido, esto no va tan bien como nos gustaría. A ver, no va tampoco horrible, pero bueno, entiendo que la gente que juega aquí es más competitiva, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las sensaciones del servicio recién estrenado. También está Cloud Gaming en beta, entonces, bueno, también es comprensible que esto puede ir mejorando. Y mi Wi-Fi no es una Wi-Fi mala, ¿eh? Quiero decir que tengo un giga asimétrico. Es verdad que el iPad no coge el giga, pero bueno, quiero decir que no tengo una DSL de 10 megas. A ver, vamos a cambiar de arma. Uf. Bueno. En fin, que cada uno saque sus conclusiones. Vamos con la despedida del vídeo. Por cierto, antes de despedirme, deciros una cosa, y es que si os ha gustado el servicio de Cloud Gaming, queréis que haga un vídeo más a fondo, pues a lo mejor mostrando otros juegos del catálogo, decídmelo en los comentarios, que voy a estar muy atento, y si veo que hay muchas peticiones, pues haré un vídeo a lo mejor la semana que viene o la siguiente, mostrando otros juegos del servicio, y así pues valorando si merece o no la pena suscribirse. Pero, ojo, todavía está en beta, así que esto todavía tiene margen de mejora. Os leeré. Antes de despedirme también, quiero deciros una cosa, y es que si os gusta nuestro contenido, os gusta La Manzana Mordida y queréis apoyar el proyecto, podéis hacerlo en vip.lamanzanamordida.net. Si os suscribís, podréis disfrutar de mucho más contenido, cursos, podcast, la comunidad que tenemos en Discord con más usuarios, y también sorteos. Este mes estamos sorteando un Apple TV 4K, así que, bueno, si te apetece tener uno para tu casa, suscríbete y participa en el sorteo. Ahora, si te has quedado con ganas de más contenido, pues puedes pinchar en este otro vídeo, donde precisamente, hace unos días os mostraba cómo podéis jugar a juegos de PC en vuestro Mac, pues, bueno, de una forma súper sencilla y con un rendimiento brutal. Así que, venga, pincha aquí, y yo me despido hasta un próximo vídeo, que será muy pronto, con, bueno, pues como no puede ser de otra forma, aquí en La Manzana Mordida. Porque ya lo sabéis, yo soy Fernando, y prometo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!